En efecto, este viernes se llevó a cabo la Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Cantón de Pérez de León con la participación de representantes de diferentes organizaciones, aproximadamente unos 100 dirigentes. El objetivo fue propiamente dar todos los detalles del trabajo que se ha venido realizando por parte de la Junta Directiva, también de los proyectos que se han estado concretando y las iniciativas que vienen a futuro. Nosotros conversamos propiamente con la Presidenta de este Consejo y nos brinda detalles al respecto. Estas asambleas son una estrategia importantísima de participación comunitaria y los consejos territoriales vienen a constituirse ese brazo que el INDER tiene para acercarse a las comunidades, para poder apoyarlos efectivamente atendiendo a la realidad y a las necesidades, a las inquietudes, a la demanda de la comunidad. La Junta Directiva se nombra por cuatro años, nosotros nos nombraron el año pasado, tenemos un añito, tenemos un año, nos quedan tres en este proceso, pero ya dentro de lo que corresponda, si se activa, si se nombra nueva Junta Directiva para continuar promocionando lo que es el desarrollo de las comunidades. Tanto el Jefe Cantonal del Instituto de Desarrollo Rural como el Director Regional de esta institución destacan este tipo de asambleas. Una gran celebración porque ante todo lo que hacemos es reconocer un tema de gobernanza territorial en donde los actores principales del desarrollo rural se hacen presentes para realizar este acto solemne de una asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón y efectivamente también es un momento para informar, rendir cuentas de cuál ha sido el avance que se ha tenido en las gestiones que se han venido desarrollando, todo ello vinculado a un plan de desarrollo que casualmente hace un año aprobó esta misma asamblea y siempre con ese positivismo de poder de alguna forma generar espacios, habilitar espacios que permitan a las organizaciones, a las comunidades poder trabajar más en la construcción de su desarrollo rural territorial. En realidad más que la rendición de cuentas es todo lo que conlleva ese punto de llegar a entregar las cuentas, es toda la organización, es de cómo las ideas nacen desde las necesidades de las comunidades, del distrito, de la organización para ir tejiendo un plan estratégico que va a llegar a tener un impacto muy importante a nivel territorial. El jefe cantonal del INDER habló propiamente de los proyectos sobre los cuales se han venido trabajando y lo que se proyecta para este año 2024. El último año tuvimos la liquidación del proyecto de Aprocompi, que fue un proyecto, bueno es un proyecto que está en marcha, verdad, un proyecto de más de 200 millones de colones en donde el INDER pues hace su aporte, verdad, para articular un trabajo que venían haciendo o que están haciendo el grupo, verdad, en función de aprovechar más el cultivo del café. Para el 2024 estamos, bueno, a nivel de infraestructura, obra pública, estamos con dos proyectos, uno en una asada que es el mejoramiento de la red de distribución en San Ramón Sur y estamos también con un proyecto que hemos incorporado un extraordinario, un presupuesto extraordinario que tiene que ver con un tendido eléctrico que va de la Piedra de Rivas a salir a División, que también es una zona en donde pues la población se ha manifestado, pero que el ICE pues ante la limitación de recursos pues no lo tienen como una prioridad, por lo tanto ahí entra el INDER articular, verdad, en función de esas necesidades muy sentidas y muy justificadas de parte de estas comunidades o de los habitantes de estas comunidades que no tienen el acceso a un servicio básico como es la electricidad. ¿Y en cuanto la inversión en esos proyectos? Estamos con cerca de los 500 millones entre los dos proyectos, verdad, que sumamos. Y es importante el trabajo que se ha venido realizando por parte de este Consejo Territorial de Desarrollo Rural. Durante el 2023 se han ejecutado proyectos importantes que también a través de TV Sur Noticias los hemos informado, como es el proyecto en el beneficio que se ubica en La Piedra, donde ya se ha hecho muchísimo el tema del proceso y también la rendición de cuentas. Nosotros nos beneficiamos de recursos del INDER, fue una transferencia por 208 millones y fue muy complicado, pero logramos salir bien de todo. Hubo que hacer una licitación, tuvimos que presentar informes mensuales muy detallados sobre todos los recursos que se utilizaron, tuvimos que presentar una liquidación y al final tuvimos que devolver también un poquito que nos sobró, unos recursos remanentes, tuvimos que devolverlos al INDER, pero todo se pudo ejecutar de la mejor manera. Bueno, aquí lo que se requiere ahora también, verdad, es mucha paciencia y cumplir con todos los requisitos y todos los procedimientos. Sí, porque la organización tiene que tener idoneidad para el manejo de fondos públicos. Eso es uno de los primeros requisitos que tuvimos que cumplir. Y bueno, como lo decía el jefe cantonal, vienen dos proyectos importantes para este año 2024. Estamos hablando de apoyo a la asada de San Ramón Sur y también el proyecto de electrificación que comprendería desde División y hasta algunos sectores de La Piedra. Nosotros estamos gestando un proyecto muy importante. Para empezar, quiero contarles que somos, hasta ayer, 638 abonados. Hemos trabajado muy duro en el desarrollo de este acueducto. Tomamos un acueducto de 50, 60 años, con una población de usuarios muy baja. Hemos tenido que trabajar muy fuerte en las nacientes, que es donde hemos invertido muchos de los recursos propios que se ha ido generando con la venta de agua, por decirlo de alguna manera. Pero también tenemos necesidades muy fuertes que no podemos cubrir y que hemos recurrido a muchas distancias. Hemos recurrido, en este caso, al INDER, porque nosotros necesitamos tener también un lugar donde reunirnos. ¿Cuánto tiempo se va a hacer? Tenemos aproximadamente 2 kilómetros de tubería y tenemos las oficinas, que ahorita estamos ahí, en un lugar prestado ahí de la Asociación de Desarrollo Integral. Parte del proyecto que se está haciendo, no. Es una zona ya más, digamos, de división, es un poquito más aparte, ya bajando para lo que es La Piedra. Ahí nunca ha habido electricidad. Sí hay una familia que vive desde hace muchos años, pero la electricidad la trae desde arriba a arriba. O sea, son kilómetros de cable. Y ahora con este proyecto que se va a hacer, es un proyecto que va a beneficiar mucho esa zona, porque es una zona donde hay muchas fincas, muchas cabañas. Y ahora hay un proyecto de café, se llama Café de Orígenes, que hace muy poco, y es un proyecto muy grande. Y ahora la asada del pueblo también asumió ese lugar ahí. Entonces, ya ahora parte del agua potable va a estar también la electricidad. Entonces, eso va a ser un empujo muy grande para la comunidad. Los integrantes de la Junta Directiva del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez de León tienen apenas un año y que fueron nombrados en ese cargo, como lo indicaba Doña Ruth. Ellos van a tener tres años más, pero es parte de este proceso de rendición de cuentas donde cada año tienen que brindar los informes correspondientes. En Cámaras, Alan Cascante y Carmen Picado Navarro les brinda esta información.